Pues con la noticia de que descubren nueve motocicletas y no de las baratas, ¿eh? ¿Qué tiene el INE para mensajería? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Chécate porque esta tarde a través de Twitter se descubrió mediante la publicación de esta chica que se hace llamar Perla Tapatía que el Instituto Nacional Electoral cuenta con nueve motocicletas de lujo. ¿No crees que de las que usan los cobradores de FAMSA, que bueno, FAMSA en paz descanse, no de las que usan los cobradores y la mensajería, no, 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 no. Nueve motos de lujo. Harley Davidson de cerca de 100 mil pesos, poquito más cada una. Pues esta chica se puso a hacer investigación en redes sociales que ahorita es muy sencillo investigar porque tienes al alcance muchas fuentes y dio con una que nos proporcionó la información de que el 20 de junio se le realizó el servicio de mantenimiento a estas motocicletas. Esta chica, bien cuidadosa y bien cautelosa, no solamente lanzó la acusación en Twitter, sino que publicó ahí los documentos que avalaban lo que estaba diciendo, la información que tenía. Y aparte puso arroba Lorenzo Córdoba, sí, al director del INE, para preguntarle qué onda con ese gasto, qué onda con esas motocicletas, de cuándo acá necesitan Harley Davidson para mensajería. Y aparte, ¿cuánto cuesta el mantenimiento a estas motocicletas? Aquí está, aquí está la información, ahí les voy a poner la imagen, 5,999 pesos cada motocicleta su mantenimiento. La pregunta es, ¿cada cuánto se les hace este mantenimiento? Aunque en realidad la pregunta sería, ¿por qué Harley Davidson para mensajería en el INE? Al verse descubiertos por la perla tapatía, al INE no le quedó de otra que hacer una publicación en donde tratara de aclarar toda esta situación que se siente muy bochornosa. Resulta que señalaron que sí, estas motocicletas son modelo 2015, bueno, para justificar, no son del año al menos, y tienen un costo cada una de 107,066 pesos. Dijeron también que estas motocicletas se utilizan para los servicios de paquetería, de mensajería, y también para el traslado del personal, de la gente de ahí del INE. Porque, ¿cómo se van a ir en un taxi? ¿Cómo van a agarrar el metro? ¿Cómo va a pasar por ellos el transporte personal? No, queremos llegar en Harley Davidson al trabajo. El organismo señaló que la compra de estas nueve motocicletas se realizó en el 2015 a través de una reposición celebrado con la aseguradora, con la que el INE tenía en aquel entonces protegido su parque vehicular. Asimismo, también el INE aseguró que no fueron compradas con presupuesto de este ejercicio fiscal. Resaltó también que para el 2019 esas motocicletas han recibido únicamente 16 mantenimientos cada una. Es decir, estas reparaciones tuvieron un costo en total de 111,888 pesos masiva. Y a la fecha, de 2019 para acá, las motocicletas llevan 7 mantenimientos, lo que representa hasta ahorita 27,000 pesitos. Pero eso no quedó ahí, ¿eh? No terminó ahí con esa explicación del INE porque Perla Tapatía volvió a preguntar y esta vez cuestionó sobre el salario mínimo. Ella dijo que en el 2015 el salario mínimo rondaba en los 70 y 66 pesos diarios, por lo que la compra de nueve motocicletas significó 963,270 días de trabajo por parte de los mexicanos. Estos organismos dando siempre de qué hablar y aunque sean autónomos, el presidente ya dijo, ni me interesa quitarlos, es más ni aunque pudiera, pero bueno, ellos solitos perdiendo poco a poco la credibilidad de más y más ciudadanos. Pero bueno, puede ser que esas nueve motocicletas Harley Davidson representen un gasto pequeñito comparado con todo lo que representa un organismo de ese tamaño. Sería como quitarle un pelo al gato. Pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de gastos mayores que tienen, si esos apenas son los de paquetería, déjame tus comentarios, quiero saber qué piensas sobre este tema que está recién salidito de redes sociales. Comparte este video, no olvides suscribirte al canal de YouTube o dale like a la página si es que nos estás viendo en Facebook. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia.